Saludos amigos, este 29 y 30 de julio los invitamos a ExpoConcreto a realizarse en el centro de convenciones. Los esperamos en nuestro territorio MFA para que juntos podamos refrescar el amplio portafolio que tenemos a su disposición, incluyendo algunos lanzamientos y nuevos productos. Tendremos promociones, sorpresas, realmente queremos atenderles de la mejor manera. Nuestro equipo los espera. ExpoConcreto